Y bienvenidos para un nuevo episodio de Copa Mundial de la FIFA 2014 o FIFA Brasil 2014, como quieran llamarlo En el último episodio nos quedamos donde fuimos contra Croacia y los vencimos 2 a 0 Este, aquí vamos los otros resultados y ya al final del último episodio vimos los demás y aquí fue un entrenamiento Y en los partidos, este, como se dice, aquí los vemos los primeros de octavos de final Fue Brasil contra Chile, ganó Brasil 3 a 1 y en el segundo partido Colombia elimina a Italia Che James Rodríguez seguramente se lo aventó el güey, este, pues por eso está en el Madrid, porque él tiene esa capacidad Y el día de hoy tenemos España contra México e Inglaterra contra Costa de Marfil Y pues, pues ni modo, a darle güey, voy a hacer el mismo, la misma estrategia que usé en el último partido contra Croacia Que es este, voy a meter a Giovanni ya después de un rato Y pues sí, 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 al segundo tiempo meto a Giovanni para que, para que estabilice las cosas ya sea para bien o Pues mejor para bien, ¿no? Porque si lo mete para mal, pues como que no güey, como que no sirve así la cosa Voy a intentar con Marco Fabián en vez de, de ocho, de guardado, que guardado, no, no ha estado bien No ha estado bien y, sí, sí, no, sí, hinche pan Bueno, vamos a jugar y pues, a ver si se puede llegar al quinto partido, poco no, poco Y aquí estábamos panceros en el Castelao México contra España La repetición de la final de Sudán, esto no era México, era Holanda No, mira Madrid, la Furia Roja, España Ronda de 16, España-México, Estadio Castelao Herrera, Márquez, Paul Aguilar, y el otro güey era Marco Fabián, Luisito Montes, el Chicharito Pues ni modo, a darle Solo así se ven, en México están emocionados Dicen, sí, la Ruca, sí, sí, vamos a ganar, vamos a ganar Tienen a Casillas, Sergio Ramos Jugador, mira, mata, no, no, o sea, él no tiene piedad, te mata Chistes tan de regreso Bueno, a empezar el partido de octavos de final Vamos con todo Ah, mira, Montes Ah, traté de pasarle y me tardé mucho Hay que tener cuidado con estos güeyes, eh Estos meten los pases esos del tiquitaca Y, o sea, el Barcelona, en pocas palabras ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te voy a dejar que te... No, no, Ochoa No, mam Cuatro minutos y ya notaron gol Está bien, está bien Ey, tú y tu celebro Ya mira esos tenis tanto Mira Vicente del Bosque Bueno, son campeones del mundo Pero la FIFA quiere que España pase Pero México le va a ganar Y mantuve bien ahí por un minuto con Márquez Pero me falló Me falló y pues Negredo aprovechó y se fue Y se echó un pedo ahí Y casi mata Ochoa Pero aún así Alexi Sánchez sigue ganando mucho dinero Aquí viene Chicharito Chicharito Se quita uno ¿Qué pex ahí? Está más solo ¿Quién es este güey? Herrera, Herrera Se la pasó a... Ah, no, ese no era Herrera Entonces quién sabe quién era Pero era alguien que... Que la supo controlar Fabián De larga distancia ¡Casillas! Colazo que iba a meter Fabián y Casillas Demostrando por qué Es el portero que se le conoce Bueno, esa es de chiripa La sacó de chiripa Fabián con comba abierta ¡El mazo! ¡El macho! ¡Ah! Casi... Ah, mira qué pase tan... ¡Tan... Buen pase Para Fabián No sé dónde chiflados Está Oribe, güey Ah, ya lo vi Es que Fabián juega como tercer delantero Y es medio campo Pero bueno Es que como los dos tienen los chinos El guardado y el ocho Bueno, no los chinos Pero el pedo largo Me confundo entre ocho y guardado Allá va Que pase Para el chicharito 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 Golazo Del chicharito Chicharito Inche chicharito El piojo celebra Como se él sale Sabe a celebrar Y los... No, inches Aficionados españoles Se creen mucho Se creen mucho hinche Golazo fuera del área Ni casilla Llega Qué manera de peinar el brazúcar Qué bueno que te cambie Chicharito Porque el Giovanni es el surdo Y no lo hubiera metido a ese ángulo Lo hubiera metido al otro Mira el Shakiro ahí tratando de... De... De como se dice de... 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 Shakiro De... 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 Aguilar Otra buena barrida Ah, fue falta en la torre No me pone... Me va a poner a... Ah, dije no No Fue... De... Barrida ni... Yo digo que falta sí era Pero así como que para asustar Al buen jugador con una tarjeta Como que no Xavi, Xavi No, no Cho ¿Qué pasó? Cho se amarró no quiso salir y falló pero bueno mira, está haciendo llorar a una nación si no se vale mira, que manera de pegar pero Choba, no sé esa fue como la que paró contra Neymar en la vida real y ahí sí ahí sí mucho, pero ahí se amarró ni modo minuto 35, eso acabó la primera mitad ¿Dónde vas? Ah, hinche David Silva no crees mucho porque juegas en el sitio pues Oribe juega en el América no, no, no bien, Ochoa no, regresa Ochoa regresa, regresa ha estado jugando su nivel ahí wey no, 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 no Ochoa nos salva Ochoa otra vez no, no, no no, no, bien, bien barrete ahí casi lo mato pero no, mami Ochoa parece Rubén te veo Oribe te veo bueno, no te veo está fuera del lugar ah, no tan hinche no está fuera del lugar árbitro árbitro está fuera del lugar árbitro ah, Herrera solo solo que en el mundo Herrera Gio I mean ¿cómo te llamas tú wey? Oribe Oribe empújalo no, no, no no no, no no, ultra ofensivo ultra ahí está bien Luis Montes Luis Montes Oribe no, mami lo bloquearon termina con la jugada ah tira Luis Montes no, desvío desvío y ahora qué ah, la falta esa de contra Jordi Álvarez se pasa el árbitro bien la Jun te la paso a ti güey Gio no más te veo güey no ya la cajetí se acabó el partido vamos a perder vamos a perder vamos a perder lo quiero perder lo quiero perder buena barrida buena barrida el último no se acabó tantas que tuvimos no llores Oribe no estaba sentado mira un güey ahí tirado producción muchas gracias por su acompañado Fernando Palomo se despide en la próxima Marito nos vemos gracias golazo del chicharito pero pues no no fue suficiente no se llega al quinto partido amigo ah ese fue un paradón de un chavadico no este fue el centro ese medio fallido luego fallo de Iniesta otra vez ocho haciéndose lucir y ahí ahí fue un tiro malo este este fallo ese fue el esa jugada fue la la que pudo haber terminado en gol creo que me equivoqué y la debí haber centrado en vez de pasado por abajo pero pues ni modo más tiros más tiros más tiros a puerta más posesión más barridas más bueno igual de faltas tres tiros tres tiros de esquina precisión en los tiros más o sea el árbitro el árbitro estaba pero pues ni modo hubiéramos ido contra Inglaterra mira Brasil contra Colombia igual que en la vida real y España contra Inglaterra pues ni modo vamos a tener que simular el resto del torneo y a petición de de un buen pancero es que voy a empezar la serie otra vez pero con Guatemala creo era este entonces pues eso va a ser la siguiente y después voy a intentar volver a pasar con México si ya sé que he sido eliminado simular el resto del torneo pues ya que ah si no España nos vence a nosotras y ganador de bota de oro adidas William ganador de balón de oro de oro adidas Juan Mate y ganador de guante de oro adidas Casillas bueno vamos a ver como quedó después de de nuestra derrota a Rusia venció 1 a 0 Argentina espera ¿qué es esto aquí? ¿dónde está México? ah está México Rusia venció 1 a 0 Argentina ah venció 2 a 1 a Alemania y Argentina 1 a 0 a Francia esos dos Colombia Italia Brasil y Chile ya lo hemos visto entonces fue Brasil contra Rusia ganó Brasil 2 a 1 2 a 0 perdón y luego del otro lado tenemos Suiza le ganó 2 a 1 a Bosnia Bélgica 2 a 1 Portugal entonces quedó Suiza contra Bélgica pasa a Bélgica entonces pasó con España con 1 a 0 contra Inglaterra pasó a España venció a Bélgica Bélgica vence 2 a 1 a Rusia y España 2 a 1 a Brasil cuando vences a México vas a terminar pero bueno eso es todo por esta serie les digo que voy a empezar otra con Guatemala a petición de un pancero y puede que la vuelva a empezar con México pero antes de empezarla otra vez voy a jugar el modo de rumbo al mundial que es en realidad la clasificación y un montón de juegos amistosos que obviamente no voy a mostrar y pues sí eso sería todo por esta serie panceros si les gustó porque no dejan sus pulgares arriba si son nuevos se pueden suscribir pueden esperar esta serie otra vez y pues sí y así cosas bonitas me picó un mosquito perdón por el movimiento del micrófono no olviden tampoco publicar este video con tus amigos amigas perros guacamayas y todo lo que ustedes quieran panceros si quieren ver todos los episodios o se perdieron alguno acá abajo va a estar en la descripción el cosice esa cosa el playlist o el link al playlist y pues nos vemos en la siguiente panceros gracias por ver bye